Se dice que su expareja, Bobby Larios, podría ser el padre de Emilio Osorio y no Juan Osorio. Emilio sabe quién es su papá. Por eso, Nurka Marcos no quiere que le hagan la prueba de ADN a su hijo, porque se descubrirá toda la verdad. Y dice, papá, pues qué bueno que vamos a hablar, sí te voy a decir la verdad. Para nadie es un secreto que en los últimos años, Juan Osorio se ha desvivido por apoyar la naciente carrera de su hijo, Emilio Osorio. Sin importarle que esto le haya costado un sinfín de enemistades dentro de Televisa, porque muchos aseguran que él ha decidido darle preferencia a su amado retoño por sobre otras celebridades. Pero mucho se habla recientemente sobre que tal vez Emilio no es hijo de Juan Osorio, sino de otro conocido galán de la famosa cubana. Recordemos que Emilio Osorio Marcos tiene 19 años y es fruto de la relación entre Nurka Marcos y Juan Osorio. O al menos eso hemos creído durante todo este tiempo. Pues recientemente la controversial Nurka dio a entender que cabe la posibilidad de que el verdadero padre de su hijo sea nada más y nada menos que su exnovio Bobby Larios. Y es que conforme Emilio Osorio ha ido creciendo, se ha hecho más notorio lo poco que se parece a Juan Osorio y lo similar que es a Larios. De hecho, hay quienes señalan que la sonrisa del jovencito es básicamente idéntica a la de Larios. Fue mediante una telenovela cuando Nurka Marcos y Bobby Larios se conocieron, pues ambos eran parte de la producción de Velo de novio, en donde por cierto el productor era Juan Osorio en el año 2003. Y aunque muchos pensaron que Nurka procreó a Emilio con Bobby Larios, la bailarina estuvo asegurando que ella conoció al actor mexicano después de que naciera Emilio. E incluso dijo que él posee la misma sonrisa, cejas y rasgos de belleza de su madre. Pero de hecho, dicha confesión estuvo causando bastante revuelo porque muchos no creen en la palabra de Nurka. Y es que para la mayoría de las personas, Bobby sí es el padre de Emilio. Y sí hubo una posible infidelidad de por medio. Situación que aparentemente a la famosa Vedette no le importa en lo absoluto, pues estuvo recientemente mencionando que al final las personas siempre van a hablar, pero que lo que ella sí tiene seguro es quién es la madre del joven Emilio. Asimismo, Nurka también estuvo manifestando que es una pena que la gente dude de la paternidad de Juan Osorio, porque ella aparentemente lo estima y lo quiere mucho. Pero de lo que no puede dudar nadie es de que ella sí es su madre. Por otro lado, la conocida Vedette, de 54 años, también dejó claro que de sus anteriores parejas, quien la dejó marcada fue Juan Osorio. Pues ellos hicieron una excelente mancuerna, ya que ella lo ayudó a salir de sus acciones y él le dio un empujoncito para destacar en el mundo de la farándula. Pero resulta bastante obvio que Nurka Marcos no quiere aceptar entonces quién es el verdadero padre biológico de su hijo menor. Pues de hacerlo tendría entonces que lidiar con los múltiples reproches familiares y también con la fuerte opinión pública, además de quedar nuevamente expuesta ante la prensa, por haber engañado otra vez a su ex marido Juan Osorio. Incluso aseguran que el conocido productor ya le había pedido a la famosa Nurka que se hicieran una prueba de ADN. Porque antes de seguir apoyando la carrera de su supuesto hijo, quiere estar seguro de que es de él y no quedar en ridículo tanto en Televisa como ante sus seguidores. Y es que resulta bastante evidente que de ser cierto que Bob Vilarios es el padre biológico de Emilio, el joven actor simplemente se quedaría sin el respaldo de Juan Osorio. Y tendría entonces que comenzar a lidiar él solo con un difícil mundo como es el mundo de la televisión. Porque no es un secreto para nadie que hasta ahora el joven actor no ha demostrado que tiene el talento para conseguir los trabajos por mérito propio. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.